Vamos ahora al qué se dice, Silvina. Damos vuelta de nuevo a la página. Damos vuelta a la página, como si estuviéramos en un diario. Y en el qué se dice, hoy te preguntamos a vos, qué es lo que no puede faltar en una juntada con amigos. A ver, qué es lo que no puede faltar en una juntada para mí, o sea, un vos. Para mí, los amigos, fundamental. Eso es obvio, es una obviedad, pero lo primero es lo primero. Lo que no puede faltar son los amigos. ¿Y lo segundo? Y lo segundo, un buen asado a la parrilla o al disco. Explorar el pollo al disco, diferentes comidas. Vamos a contactarnos con el titular, el presidente, como quien está impulsando una entidad que hace tiempo que está en Córdoba, que muchos no conocemos, que es el Club de los Amigos. ¿Cómo estás, Daniel? Buen día. Hola, buen día, Daniel. Buenos días a todos y bueno, con lo que acabas de comentar, se nos toca el corazón muy fuerte. Tal cual, ¿no? Bueno, lo que uno desea está juntada con amigos. Ya te vamos a preguntar qué es lo que ustedes tienen siempre o que no puede faltar en la juntada de sus amigos. ¿Qué es el Club de Amigos? Vamos a entrar en todos los detalles. Pero primero, Silvi, le preguntamos a los cordobeses, en la Plaza Jerónimo del Barco de Barrio Alverde, Barrio Alverde, Alto Alverde, ahí en el límite, ¿qué es lo que no puede faltar en la juntada con tus amigos? ¿Qué se dice? Plaza Jerónimo del Barco y queremos preguntar, ¿qué se dice de aquello que no puede faltar en una reunión con amigos? Vamos a ver, ¿qué se dice? ¿Qué se dice? ¿Qué no puede faltar? El perno y con poca. Para mí la cerveza, la blanca fría. Corre una cervecita, lo bien que vendría esto ahora, ¿no? ¡Me muero! ¿Qué se dice? A mí lo que me gusta llevar en la reunión son empanadas hechas por mí. Y hoy, y ahora lo que he hecho es por mí. ¿Qué se dice? Un poca, una bebida, una helada, una fratura. ¿Qué se dice? El mate. ¿Qué se dice? La bebida. El doctor Lemus. ¿Qué se dice? Loco, en esta noche no puede faltar. El perno y con poca, obvio. Y por otro lado, mínimo, un heladito, aunque sea de menta granizada. ¡Menta granizada! ¿Qué te gusta comer? Asado. ¿Un asadito? Sí. ¿Qué se dice? Puede ser un asado. ¿Qué te gusta de los asados? ¿Qué cortes preferís? Vacío, costilla, la buena actitud puede ser. Sí, no creo que sea necesario algo material. Y algo para tomar, seguramente, y un parmé, depende de la época del año. Si es de verano, no se da cerveza, si no, ya no sé, o si no, mate. ¿Qué te gusta de los asados? Yo de todo, ¿eh? La bebida, sobre todo. Me parece que somos consumidores de bebidas. De Fernet mucho, los coroveses. De Fernet mucho, Fernet. Sabes que, antes de hablar con Daniel, para que nos cuentes del club de amigos que está en Córdoba, si uno se puede asociar, cómo son los detalles, vamos a contarte la fórmula de la amistad. A ver, ¿cuál es? Si bien no es mágica, pues tiene algunos aspectos que me parece que son claves a la hora de entender las amistades y que sean la fórmula perfecta a lo Einstein. A ver. Tenemos la amistad. La A es la A de amistad. A, igual a P más F más D más I. A ver, ¿y qué significa todo eso? ¿Qué significa? Esto lo realizó el psicólogo Jacques Schaffer, que es psicólogo del FBI de Estados Unidos. ¿Sabes vos? Mira vos, y lo que dice que la fórmula perfecta de la amistad es tener proximidad, más frecuencia, más duración, más intensidad. Sacale una foto y mandásela a tu amigo. Si hace mucho que no lo ves o no habla con vos, no te escribe, no tiene frecuencia, no tiene intensidad, no tiene proximidad, o sea, no es un buen amigo. No es un buen amigo. Falta algo ahí, me parece a mí. A ver. Algo fundamental en toda relación. Dime. La confianza. Es verdad, es verdad. La confianza. Yo en mis amigos confío ciegamente, la confianza. Me gustó tal cual, Silvina. Sí. ¿Qué opinás vos del Club de Amigos? ¿Hay confianza entre ustedes o no, Daniel? Mirá, el Club de Amigos, sobre todo, aparte de la confianza, es la amistad. Nosotros somos un grupo de hace muchos años que se viene jugando, no ha sido fundador. El club lleva más de 30 años, casi 40 que comenzaron. Y lo principal es llegar el día sábado y por más que jugues a las 5 de la tarde, a las 6 de la tarde, a las 2, 2 y media ya estás en el club tomando un café, riéndote. Porque hay todos, a pesar que el promedio de edad es arriba de los 50 años, el promedio, somos todos Maradona, Messi. Y después, y bueno, toda la vida hemos jugado y después tenemos nuestro propio restaurante y nuestro propio quincho, en el cual ahí no tenés categoría social, ahí sos amigo. No importa quién eres, si eres el rey de Inglaterra o si eres nada, simplemente sos amigo. Vamos, jugamos con todo el respeto que nos merecemos, nos sentimos como niños nuevamente, como adolescentes. Jugamos y después, obviamente, te vas para el lado del quincho y todos son unos chefs barbares. Son todos los asadores. Me imagino lo que debe arder esa parrilla. Hace más de 30 años que está el Club de los Amigos. ¿Dónde está? Y si uno se puede sumar a ese club, ¿cómo es el funcionamiento? El club está jurídicamente constituido. Para ingresar en su estatuto tenés que tener 38 años. A partir de los 38 años se puede ingresar al club. Me están discriminando, vos podés creer. No, no hay discriminación. ¿Vos sos más joven de 38? No, de 38 se puede ingresar. El club está en el camino alternativo de Villa Allende, al frente del aeropuerto, el camino que sale donde están los depósitos rojos, del siglo XXI. Allá, a un kilómetro aproximadamente, de la Spilimbergo a 500 metros aproximadamente. Tenemos siete canchas, cuatro canchas iluminadas. Jugamos de ocho, tenemos los cambios como el básquet libre. Y bueno, ahí sobre todo, jugando al fútbol, lo que se inclina es la amistad y el comportamiento. Totalmente distinto al fútbol, que si usted tiene mayor igualdad de puntos, gana el que tiene más goles. Bueno, acá él gana, el que tiene menos amadiza por él. El fair play. ¿Cómo en esta junta, cuántos amigos se reunían antes de la pandemia? ¿Es como funciona con una cuota de socios? Exactamente, esto empezó, te lo hago bien, sintéticamente, esto empezó con unos muchachos que eran padres de alumnos del Máster Publísima, comenzaron jugando un papi fútbol, después ellos mismos fueron ampliando, hicieron un aporte hasta llegar nuestro propio previo que estaba primeramente en los bulevares. De ahí, en el año 2000, nos fuimos al previo que estamos actualmente. Entonces, esto es, para ingresar, hay una cuota social que se debe aportar, que vendría a ser de capital, y después hay una cuota social que se paga mensualmente, pero yo ahora te voy a contar los lujos que tenemos. Nosotros jugamos al fútbol y tenemos permanentemente una ambulancia en predio, dos fisioterapeutas, alcanza pelota, gente que está permanentemente limpiando las duchas, los baños, tenemos el buffet. No, se dan todos los lujos, claro. Vamos a hacerla, hacemos bien. Así me gusta, qué lindo. Y cuántos, lo que no me respondiste, cuántos amigos se juntan aproximadamente en promedio. Aproximadamente en promedio sirvan todo, porque hay gente que está activa, la que está jugando, hay gente semiactiva y gente pasiva. Pero más o menos un promedio de 900 socios. 900, mirá. Es un montón. Muchos. Sí, normalmente se ve más en la acumulación los primeros meses del año, entre marzo y mayo, y después en septiembre a diciembre, que son las épocas que se juega el sábado, perdón, las partes de invierno que se juegan pura y exclusivamente los sábados. La época verániga se juega los viernes a la noche también, así que se hace a minorar un poco el día del sábado con una cuestión de normativa que no se puede empezar a jugar a partir de las 4 de la tarde. ¿Y esta pandemia los golpeó duro al club o sigue en funcionamiento? ¿Cómo han hecho? No, funcionar no está funcionando, tenemos 5 empleados, lo estamos manteniendo, los socios siguen aportando, porque este club no tiene ningún tipo de ingreso si no son aportes de los socios. Claro, claro, complicado. Los socios no aportan. Acá no hay dueño, este club no tiene dueño, son los 900 socios que son los dueños. ¿Y tiene comisión directiva? Obviamente, al estar jurídicamente constituido, tenemos una comisión directiva que cada dos años se renueva, en el cual están el presidente, el secretario, el vicepresidente, el tesorero, son 17 en total en la lista. Daniel, ¿qué significa para vos la juntada esta que vos describías, que bueno, en este año por esta pandemia no lo pueden hacer? ¿Qué se siente a la hora de terminar esas reuniones? ¿Qué gusto? ¿Cómo te sentís? Mira, en los momentos estamos todos esperando llegar el día sábado, o viernes a la noche, o lo viernes esperando, ansiosos. Yo, si confieso honestamente, hace dos sábados atrás me sentí aburrido, porque no nos vamos, no nos juntamos, no nos reímos, no somos gente joven, pero es todo, es todo. Hay gente muy importante que está jugando el fútbol ahí, todos nos respetamos, sobre todo el respeto. A veces se respeta totalmente, ahí no hay piña, no hay insultos, no hay nada, ahí se tiene que ir a jugar y a pasarla bien. Y tenemos gente como muy conocida futbolísticamente también, tenemos un campeón del mundo jugando, está la Cata Oviedo jugando, lo tenemos a Emilio Nicolás Comiso, jugadores muy reconocidos, que están actualmente jugando. Va, sí estaríamos jugando. Así es, Daniel Azale, del Club de los Amigos. Ahí, ¿cómo nos podemos contactar? Supongamos que tenés más de 38 años, te podés sumar al Club de los Amigos, yo me siento discriminado realmente, y quisiera ser parte realmente, porque vos con lo que contás, Daniel, ¿quién no quisiera ser parte de esas reuniones los sábados, que uno extraña tanto, no? Daniel, ¿cómo nos podemos poner en contacto con el Club de los Amigos? Mira, tenemos nuestro web del Club, en el cual Club de los Amigos, www.clublosamigos.com.ar, se puede contactar, bueno, cuando reiniciemos, pero siempre en la jerga futbolística vas a tener algún amigo que juegue en el Club de los Amigos. Es buena esa. Es un campeonato totalmente distinto a los otros campeonatos. Es un campeonato que ahí va a jugar y a se respetar. El 95, 96% de la gente que va al club no se va más. Me gusta, Daniel. No se va. Daniel Azale está hecha la invitación, Club de los Amigos, hemos contado esta situación, y lo que no puede faltar en una reunión con amigos, sin duda, está todo ahí concentrado en el Club de los Amigos. Claro, claro que sí. Y es el primer, nosotros tenemos dos fiestas muy importantes. La más importante de todas es la de julio, que es el Día del Amigo. Claro. Este año extrañamos nuestras tallarines que no hemos podido tener, porque hacemos siempre tallarines. Ah, qué rico. ¿Y la otra es a fin de año? La otra es a fin de año, sí. La otra es a fin de año, que primeramente era muy importante, ahora hay, pero la más importante de todo en estos últimos años ha sido la del Día del Amigo, que es, lo hacemos siempre fines de julio, pasando por el blanque, lo hacemos. Y bueno, se extraña todo, se extraña todo, esperemos que Dios y la Virgen nos amparan y podamos volver lo antes posible por el bien de la cabeza de cada uno. Así es, Daniela Sale, del Club de los Amigos, te agradecemos este contacto con Canal 10 de Córdoba, y está hecha la invitación. Claro que sí, ya pronto va a venir el reencuentro. Que tenga buen día. Hay que ser optimista, pronto se va a poder dar el reencuentro. Que tengas buenos días, un gusto. De todos modos, no hace falta ir a jugar fútbol, pueden ir a conocer, a tomar algo, serán bienvenidos. Muchas gracias por habernos hecho. Gracias Daniel, gracias.